es el único bosque lluvioso de los estados unidos es uno de los lugares con mayor biodiversidad de todo el continente americano llueve cada cinco minutos bienvenidos al día número 2 recorriendo la isla de puerto rico buenos días amigos bien tempranito por la mañana empieza nuestra aventura del día 2 recorriendo la isla de puerto rico estamos en la fuera de nuestro bien vi aquí esperando un uber para que empiece la aventura así que suscríbase al canal lo más importante para que no se pierdan la serie de vídeos ya nuestro uber llegó y nos vamos a montar acabamos de llegar al aeropuerto tomamos un uber desde nuestro airbnb y nos cobró cinco dólares solamente venimos aquí al aeropuerto porque vamos a rentar un auto porque vamos a adentrarnos en la isla ahora y el auto nos costó por cuatro días 300 y algo de dólares la mejor opción para andar aquí en puerto rico es rentar un vehículo así que ya ustedes saben continuamos por aquí y ahora es que empieza la aventura y este fue el auto que nos costó 300 y algo de dólares por cuatro días este es un mustang la nueva generación 2022 convertible para disfrutar del sol de la isla vámonos amigos ya tenemos nuestro carro vamos a comprar algo para llevarlo para donde vamos para llevarlo para el bosque en un auto espectacular y por el precio definitivamente es una buena opción amigas ok ok vamos a comprar un supermercado y la cosa no la hemos encontrado muy muy económica 3 dólares pero miren lo más impresionante miren esto un dólar con 12 amigos esto cuesta como 7 8 dólares en mi país un paquete de un y aquí lo madurí sí 2 dólares no sé lo que nos vamos a llevar para el viaje amigos y todo esto compramos para llevárnoslo para nuestro viaje 7 dólares súper económico y súper mecánico si venimos a una panadería 100% puertorriqueña que venden comida tradicional que dice que tienen el mejor pan de puertorrique lo dice en la entrada así que vamos a ver que tiene pedimos una empanada de pollo está muy buena pedimos esto tradicional de aquí un quesito lo dicen ellos tiene queso como mantequilla de queso por dentro y por afuera dulce entonces el dulce bien salado es espectacular muy muy buena pedimos este santo en queso suizo con jamón y huevo espectacular lo pedimos para llevar porque ya nos dirigimos a nuestro destino vamos de camino aquí así que continuamos por aquí disfrutando de Puerto Rico buen clima y nada nos vamos y donde nos encontramos actualmente es en el yunque es el nombre del lugar donde estamos que es el único bosque lluvioso de los estados unidos y donde entramos ahora nos tuvimos que devolver porque ahí son 8 dólares por persona pero simplemente te enseñan del bosque te educan las cascadas y todo nos dijeron que está 10 minutos más para arriba más adentrándonos a la montaña así que vamos para allá continuamos amigos y subiendo hacia la montaña estamos en busca de una cascada hay muchos puestos así que venden de todo comida y venden souvenirs cosas así que uno necesite para llevárselo para la cascada lo que les estoy diciendo aquí llueve a cada rato ahora mismo entramos a la tienda a comprar esto y estaba el sol afuera y miren ahora como está ya está lloviendo increíble vamos a llegar a un lugar que se llama la Coca Falls o la cascada de la Coca y nada estamos esperando aquí para ir a tomarnos la foto allá en esta cascada solamente para tomarse fotos porque no podemos bañar hay algunas más para arriba que si no podemos bañar y vamos para allá luego de esta vamos a mostrársela amigos y miren qué belleza qué belleza amigos la naturaleza es increíble amigos es imposible le quitamos el techo va a ver que se la pone de nuevo porque llueve cada segundo amigos y llegamos a la otra cascada la cascada Juan Diego que estamos para arriba de la que estábamos ahora buscamos un parqueo nos quedó un poquito lejos pero ya no parqueamos vamos camino para allá a bañarnos un poco ahora quitando este calor así que miren dónde que estamos entre medio de la selva amigos así que vamos para la cascada esto es hermoso amigos esto es hermoso aquí como les dije ahorita llueve cada cinco minutos mira ahora tenemos el sol fuera más adelante ya verán que estará lloviendo si en este lugar se encuentra más de 240 diferentes tipos de árboles también aquí habita el coqui que es el animal principal o el animal nacional de aquí de puerto rico y también se encuentra aquí la cotorra puertorriqueña es uno de los lugares con mayor biodiversidad de todo el continente americano ya ustedes saben lo que representa esto para la naturaleza para la vida silvestre para la fauna es un lugar muy importante muy hermoso que debemos cuidar y proteger y darle gracias a la vida a dios porque podemos disfrutar de lugares como este totalmente gratis continuamos es importante venir temprano pero venimos un poquito tarde y esto está lleno de turistas porque es una cascada muy muy famosa de aquí del área está súper fría hay que tener cuenta que hay muchas rocas en el suelo pero está espectacular el agua está espectacular el puerto rico es una de las mejores Amigos, el lente está mojado, no tengo que limpiarlo, creo que quizás no se vea muy bien, pero miren dónde vamos a escalar, para ir a otra escala, que estamos para arriba de esta, para grabárselo a ustedes, vamos para allá, vamos a ver cómo subimos. Sí, llegamos, no es tan difícil, miren, miren las personas de allá abajo, aquí hay muchísimas también, estamos aquí, amigos, esta es la escala grande de verdad, miren, esta es mucho más grande que la otra, y continuamos por aquí, hay que tener mucho cuidado, hay muchas rocas, es bueno ponerse algo, unos zapatos de esos de playa, porque las rocas le maltratan mucho los pies a uno, miren, con esas rocas hay que tener en cuenta, pues son muy fieles para la bici, nos podemos caer, vamos a agarrarnos por aquí, y bajar por aquí, miren. Vale la pena, 100%, si están acá, pero aquí, no es tan difícil, no es tan difícil, vale la pena, 100%, si están acá, pero aquí, no es tan difícil, no es tan difícil, vale la pena 100% que están aquí en puerto rico amigos el yunque es el lugar para adentrarnos en la naturaleza disfrutar de ella y pasarla de maravilla amigos y mira sigue para arriba más para arriba parece que hay más cascadas para arriba de seguro que sí vamos a entrar en la segunda cascada y Y acabamos de salir de la cascada de Juan Diego, vamos camino al carro y para seguir disfrutando de esta hermosa naturaleza. Esta es una actividad que la pueden hacer, una actividad de mediodía, relativamente cerca de la ciudad de San Juan. Estamos como a 40 minutos en carro, pero en carro es que hay que venir porque no vienen bus ni nada de eso, no hay transporte público para venir aquí. Miren qué hermoso. El único bosque tropical lluvioso de los Estados Unidos. Amigos, ya estamos aquí en el carro, ya nos vamos, vamos a seguir recorriendo el noroeste de la isla. Acompáñenos. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Ahora estamos llegando a una playa que se llama Luquillo, una playa muy famosa del noroeste de Puerto Rico. Está llena de personas porque miren, no hay parking casi. Cuando entramos aquí, el parking decía como 4 dólares por vehículo, pero no había nadie cobrando y todo el mundo estaba pasando sin pagar y entramos. Y estamos estacionados aquí, pero casi no hay estacionamiento ni nada. Al parecer hay muchas personas, pero es una playa muy, muy grande. La vamos a mostrar ahora, así que acompáñenos y vamos para allá. Amigos, si cuando estén por aquí no se confundan, como nosotros, pensamos que estamos en el lado incorrecto. Porque el balneario de la playa se llama Balneario La Montserrat. Así que es aquí mismo, porque la playa se llama Playa Luquillo y esto se llama el Balneario La Montserrat. Y entonces sabes. Aquí en la playa hay muchos puestos de comida, como ese que es de empanadas. Por allá también hay otro y por allá hay otro también. O sea que pueden encontrar comida aquí también, aunque no sea comida tal vez fuerte, pero algo para picar si encuentran aquí. Amigos, y llegamos aquí a la playa Luquillo, pero creo que nos vamos de una vez, porque la playa está llena de personas, como ustedes pueden ver, miren. Para venir para la playa Luquillo, llegar temprano, para que puedan agarrar su buen puesto aquí en la playa, porque se llena, porque es una playa muy famosa. Aquí están muchos puertorriqueños locales, cocinando, haciendo parrilladas, pasándola bien. Un ambiente muy familiar y muy bueno. Es recomendada, pero está lleno de personas en este momento. Entonces nosotros no tenemos sombrilla para estar en la sombra, no hay sombra, no hay espacio como disponible así con una sombrilla. Y tendremos que irnos para otro lugar. Esto es parte del día a día, vamos a buscar otro lugar para disfrutar de la playa, porque aquí hay muchas personas y no tenemos espacio. Si hubiéramos tenido algo con sombra, nos hubiéramos quedado, pero es imposible conseguir. Miren cómo está la playa. Amigos, llegamos al sector de Luquillo y lo que tenemos aquí detrás es la playa La Pared. Esta atracción luego de Luquillo, porque había muchas personas, vinimos para acá, aquí está más tranquilo, hay food trucks al lado y atrás de nosotros con buena música y la playa la tenemos justo detrás. Esta es otra opción que tienen para venir por aquí, por el noroeste de Puerto Rico, a la playa. Disfrutamos por aquí. Amigos, si estamos aquí en el paseo marítimo que tiene la playa a la pared, justo aquí tenemos la playa. Miren ahí dónde está, vamos para allá ahora. Sí, allá están los food trucks que yo les dije, que venden como todo tipo de comida ahí, que es una buena opción para comer también. Miren cómo es la playa, la pared, por si están por aquí. Así vamos a darnos un chapuzón a la playa. Y hay que tener cuenta con las olas, porque hay olas grandes aquí, en la playa a la pared. Tienen olas muy grandes, hay que tener cuenta antes de entrar. Y de camino al Airbnb nos dio hambre, nos paramos en un McDonald's aquí por el drive-thru. Vamos a ver qué tal con un McDonald's en Puerto Rico. Vamos a ver. Amigos, pedimos unos nuggets de 10 piezas con papa y una hamburguesa. Y grande, y en el combo agrandado hizo 11 dólares. Ya ustedes saben, amigos. De camino para San Juan. ¡Gracias! No sé si tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, eres la que escoges que tengo una pama. Llegan los cheques y como que me confundo. Que sea lo mejor y lo mejor ya te pasó. Amigos, acabamos de llegar a un lugar que se llama La Factoría, justo en el centro del viejo San Juan. Es un lugar de fiesta, de vida nocturna, que pueden venir a tomarse tragos o a cenar. Así que vamos a ver qué tal, acompáñenos. Es un lugar que se siente la buena vibra y se siente muy seguro también. En las calles son los turistas y muchos bares y restaurantes. Seguimos ahora aquí. Bien bonito el lugar. Amigos, entramos, es un lugar bien chulo, pero no venden comida. Es un lugar tematizado, tiene varias salas que son diferentes barras, con diferentes músicas y temáticas. Está bien chulo el lugar, pero salimos a comer algo, vamos a cenar y luego entramos de nuevo para pasarla bien. Así que quédense ahí, que se la vamos a mostrar. Amigos, si llegamos a este lugar que se llama La Tortura, pedimos algo de comer y nos vamos a tomar esta rica medalla. Una cerveza típica de aquí de Puerto Rico, la más famosa. Y bastante rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rica! ¡No! Ag disclose ¡Suscríbete al canal! Y nada, ya ustedes saben que si les gustó el video denle en like, compártanlo y suscríbanse al canal que es lo más importante para que no se pierdan la serie de videos por aquí por Puerto Rico que todavía no termina y cada día se va poniendo mejor. Hasta una próxima. Amigos, y efectivamente no hay tickets. Estoy decepcionado, mala suerte tuvimos.